Emprendedora, una familia comerciante y desde muy pequeña crecí en esto de las ventas, rodeada de telas, rodeada de esto del comercio. Yo desde que salí de la universidad empecé a trabajar en todo lo que es retail, en Falabella y en otros retail conocidos en Perú. Obtuve mucha experiencia en lo que es el área comercial, pero siempre tenía el bichito de tener mi marca propia. Estaba orientada, digamos, a todo lo que era indumentaria, a todo lo que era textil, por lo que había crecido, ¿no? Había crecido rodeada de telas, rodeada de todo lo que es textil. ¿Cómo nace el tema de los zapatos? Porque yo soy una chica que en el día a día puede estar de un lado a otro o en el día visito, digamos, 5 a 10 lugares y necesito un zapato que me aguante todo ese trajín que, digamos, yo llevo. Yo puedo estar en San Isidro y a la hora estoy en Gamarra y a las 2 horas estoy en Caquetá y a las 2 horas estoy, no sé, en San Borja. Entonces necesitaba un zapato cómodo y es por eso que estudio diseño de carteras, diseño de zapatos y me oriento más también al tema de zapatos más que todo por la comodidad porque soy muy exquisita en el tema de la comodidad en los pies ya que es el único accesorio que nos puede acompañar todo el día. Yo he sido jefa en retail tanto de calzado, de lencería, de perfumería, del mundo mujer y elegir un buen zapato es muy importante. Mucha gente no le da la debida importancia al zapato cuando debería ser al revés, ¿no? Porque tal vez los problemas, si tú usas un zapato incómodo, no lo vas a ver ahorita, va a ser de aquí a unos años, cuando el pie se vaya deformando, cuando tengas de repente problemas en los riñones, en las caderas, entonces todo eso influye también en el uso correcto de un buen calzado. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto, Yuli, no te preocupes, estamos escuchando atentas. Gracias. Entonces, por eso es que nace más que todo el que yo decida irme por el tema del diseño del calzado, más que de repente por el diseño de carteras que yo estudié paralelamente. Adicional a esto, bueno, yo en la universidad estudié comunicación empresarial y también administración. Entonces, todo, digamos, lo aprendido y toda la experiencia que pude tener en el retail, con mis primeros jefes, con mis compañeros de trabajo, hicieron que Liviana, digamos, tenga un poquito de cada persona con la que yo a lo largo, pues, de mi vida laboral he tenido, ¿no? O sea, he aprendido de amigos que son especialistas en visual, he aprendido de amigos que son especialistas en el área de logística, de todos un poco. Entonces, Liviana es eso, ¿no? Es una marca jovial, divertida, liviana, ligera, como su mismo nombre lo dice, exclusivo para mujeres, para la mujer de hoy, para la mujer empoderada, y eso es. Perfecto. Ahora, bueno, un poquito fue esta introducción de tu marca. Ahora, cuéntanos, por ejemplo, hay muchas chicas que yo veo que están bien atentas para anotar tus tips. ¿Cómo crees que debería, obviamente tú ya después del tiempo que tienes con la marca, ¿cuál es, cómo crees que deberías o por dónde deberías de empezar? Si te preguntaran, oye, si se volviera a reiniciar tu reloj de Liviana, ¿qué harías o qué corregirías? ¿Qué crees que sería, Yuli? Sí. Primero, yo pienso y digo que tienes que trabajar, aunque suene muy trillado, tienes que trabajar en lo que te gusta. O sea, en lo que te gusta, porque así van a pasar horas, van a pasar días, van a pasar meses, pero tú no vas a sentir ese trajín si es que estás haciendo lo que verdaderamente te gusta. No es que te sientas en un escritorio y lo haces de mala gana, no. Acá es mucha pasión y sobre todo es mucha responsabilidad y disciplina. Si yo de repente retrocediera el tiempo y diría, si tuviera que retroceder el tiempo y me preguntaran, ¿no?, ¿qué borraría o qué, digamos, corregiría, es un poco difícil porque una cosa te va llevando a la otra. Yo empecé a trabajar desde muy, muy joven, digamos, desde los 20 años y yo empecé en una tienda de retail a los 21 años. Entonces, si yo de repente no hubiera entrado a esa tienda retail, no hubiera ido ascendiendo poco a poco, conociendo las diferentes áreas, de repente si no me hubiera metido más por el lado comercial, no tuviera todos los conocimientos que tengo ahora del consumidor, de mi personal shop, de mi buyer persona. O sea, no tuve identificada bien quién es liviana, quién es mi consumidor liviana. Entonces, digamos que la empresa 1 en la que trabajé me trajo mucho conocimiento, la empresa 2 en la que trabajé me trajo mucho conocimiento. Si yo borraría algo de algún sitio, digamos, no nacería liviana. Entonces, creo que una cosa, o sea, las cosas han pasado por algo y si Liviana ahorita está en crecimiento, es por toda la experiencia que, bueno, yo he tenido desde que empecé a trabajar. Yo con mi familia, en verdad, bueno, yo en el comercio estoy metida desde el colegio, ¿no? En el colegio siempre he estado vendiendo, ya digamos, zapatos, ropa y cosas así. Digamos porque, bueno, quería, digamos, tener dinero, ¿no? A mí 15, 17, 18 años. Pero ya trabajando formalmente en una empresa cumpliendo horarios fue desde los 20 años. Entonces, desde ahí empieza, digamos, ya la carrera. Si yo quito algo desde los 20 años, es como que le estuviera cortando de repente un brazo a Liviana. Perfecto, perfecto, Yuli. Y bueno, Fabiola Cuña nos te pregunta, ¿cómo puedo descubrirlo? ¿Cómo puedo emprender algo que me guste? O sea, ella quiere saber de repente si va a emprender, ¿cómo descubre lo que le gusta? Primero haces una lista de cuáles son tus hobbies. De repente tu hobby es, no sé, cocinar. Ahora, dentro de la cocina, bueno, tienes la comida criolla, puedes tener postres. Entonces, por ahí ya vas sacando tu rama, ¿no? Si de repente, no sé, me gusta el tema de los postres y veo que me salen ricos, entonces, bueno, ahí, ese es, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, y el trabajo también fue, decía, no, después voy a sacar mi marca, 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 y un trabajo, y otro trabajo, y otro trabajo, y otro trabajo. Entonces se iba retrasando, se iba retrasando. Y mis amigas mismas me decían, oye, pero, o sea, ¿haces bien esto? ¿Haces bien? ¿Por qué no pones tu marca? Pero claro, ahí ya viene también el tema de la comodidad, ¿no? Tienes tu sueldo fijo, no quieres arriesgarte, estás cómoda, estás viviendo lindo. Entonces, yo sabía cuál era mi hobby. Mi hobby para mí es todo lo que era moda. Gracias a la vida, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en tiendas retail, donde estaba rodeada de moda en el mundo mujer. Entonces me gustaba tanto los zapatos, carteras, lencería, perfumes. Entonces ahí yo ya veía más o menos a dónde me orientaba, y cuáles eran las necesidades de la mujer hoy. Entonces mi consejo sería que ella haga una lista de lo que le gusta, de todos sus hobbies, y de esos ella rescate o seleccione en qué se desenvuelve mejor. Y ya que identifique en qué cosa o en qué hobby se desenvuelve mejor, ella pruebe con la gente cercana. Si, por ejemplo, no sé, hace riquísimos postres, vea y haga probar a su familia qué tanto le sale. Si de repente es buena haciendo manualidades, también. O sea, primero identificar cuál es su hobby y ver si el mercado, qué tanta competencia hay en el mercado, y hacer algo adicional a lo que ella sabe hacer que lo diferencie del resto. Perfecto. Porque estamos obviamente cansados de lo mismo y tener más de lo mismo ya no es. Perfecto. Y bueno, mira, te voy a resumir un poquito acá, porque Mía nos dice que les des tips cómo iniciaste, y Josie también nos dice cómo te animaste a tener una empresa. Más bien, vamos a ordenarnos. Entonces, Yuli, en tu caso, por ejemplo, si bien es cierto nos mencionabas que, bueno, a veces cuando tenemos, digamos, un sueldo fijo, nos va bien en el trabajo, es como que esa zona de confort pasar a la incertidumbre de lanzar la marca porque hay mucho miedo. ¿Qué te impulsó a ti o qué consejas que haga la gente para poder atreverse a ir tras su sueño? Bueno, yo voy a ser sincera. Liviana tenía que nacer sí o sí, y era algo que yo estaba posponiendo año tras año por la zona de confort en el trabajo que tenía. Llega un momento, y soy totalmente sincera, que me quedo sin trabajo. Entonces, toda la mujer que postulaba, digamos, a una gerencia de tienda, a una gerencia de ventas, que se sentía la reina del mundo, manejando el retail al revés y al derecho, el área comercial al revés y al derecho. De pronto, quedarse sin trabajo y buscar, 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 porque obviamente estás acostumbrada a un ritmo de vida, tienes tu, tienes, digamos, lo que cuestas en el mercado. Sabes cuánto cuesta, pero no hay la opción. Entonces, esperas, 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 pero dices, oye, ya, estoy esperando mucho y nadie me llama. Entonces, yo soy una mujer que no puede estar mucho tiempo sin hacer nada. O sea, si el día tiene 24 horas, yo estoy haciendo 14 horas algo. Entonces, digamos, nace Liviana porque yo me pongo a estudiar, porque eso sí, o sea, yo decido poner mi marca de zapatos, pero yo no sabía nada de zapatos, yo no sabía cómo se hacen los zapatos, yo no sabía de qué material se tienen que hacer los zapatos. Entonces, tuve que volver a estudiar. O sea, yo había venido estudiando comunicación, administración, había llevado como 10 diplomados en lo que es ventas, importaciones, aduanas. Entonces, era empezar otra vez de cero. Entonces, digamos que parte de que Liviana nazca es que yo me haya quedado sin trabajo. Y créanme que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Ustedes van a decir, esta mujer está loca, que se quedó sin trabajo y fue lo mejor que le pasó en la vida. Para mí sí, porque si es, digamos que si eso no hubiera pasado, Liviana seguiría posponiéndose, posponiéndose, posponiéndose. Y las personas que me conocen estaban ya diciendo, no, ella va a tener su marca algún día, o no, yo sí, algún día voy a tener mi marca. Pero nunca lo hacía. Nunca lo hacía porque no salía de mi zona de confort. Me quedé sin trabajo, me di contra la pared, todo lo que yo estaba, digamos, yo me sentía en la cima del éxito, me caí y empecé de nuevo. Y ahora está Liviana y tengo muchos más proyectos y yo creo que para mí lo mejor que me pasó en la vida fue haberme quedado sin trabajo. Súper, qué bueno que creo que es muy importante. O sea, a lo mejor alguna de los que nos escucha no necesariamente se va a quedar sin trabajo. Hay mucha gente que en esta pandemia se quedó sin trabajo. Y por ejemplo, Milagros nos dice, si en este momento tú crees que es bueno emprender, y creo, déjenme decirles, chicos, en mi experiencia también, y creo que con Yuli, que la conozco, sé y confío en que de la oportunidad, de repente de un cambio tan drástico como el que estamos viviendo, o hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Yo creo que sí es el momento de emprender tu sueño. No sé qué piensas, Yuli. Yo creo que para que el Perú, para que nuestro país sea como Europa, Estados Unidos, necesita de emprendedores. Necesita gente independiente. Necesita gente luchona. Necesita esa gente que en verdad tenga los pantalones, las faldas, los ovarios bien puestos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente independiente, pero gente independiente, con pasión, que haga lo que le gusta. Porque yo puedo tener el capital. Yo puedo tener a mi papi que me diga, oye, ¿sabes qué hijita? ¿Quieres tu marca? Toma. No, no sé. Se trata de tenerle pasión. Porque tener una marca, vas a dejar de dormir, vas a dejar de ver a tus amigos, vas a conocer a tus verdaderos amigos. A mí me dejó de hablar mucha gente cuando yo me quedé sin trabajo, porque, bueno, por el mismo cargo que tenía, yo le conseguía trabajo a mucha gente. Le he revisado su currículum, se hacía entrevista, se enteraron que me quedé sin trabajo y desaparecieron. Entonces vas a conocer quiénes son tus amigos de verdad. Te van a sobrar dedos de las manos para que sepas quiénes son tus amigos. O sea, vas a tener muchas horas de sacrificio, pero al final vale la pena. O sea, el primer año, y yo creo que estoy segurísima, de repente, un poquito más, pero el primer año es el más difícil. Es el más difícil que hasta de repente tú te vas a sentar en tu cama, en tu cuarto y vas a llorar. Vas a llorar y vas a decir, pucha, ¿en qué me metí? Mejor regreso a buscar trabajo. No. Pero tú tienes que seguir, porque al final vas a mirar hacia atrás y vas a decir, yo lo hice. O sea, yo avancé todo eso y vas a seguir normal y ya con una cosa, con otra cosa, te avientas ya. O sea, ya sigues produciendo, ya te metes a esto, vas a diseñar esto, ya estás por aquí y ya vas a avanzar y vas a avanzar porque ya le perdí. O sea, el primer paso es te lanzas a la piscina. Si sabes o no sabes nadar, lo vas a descubrir solamente lanzándote. A mí me lanzaron a la piscina en mi primer trabajo. Yo tenía 21 años y me hicieron jefa. Jefa y yo trabajaba con gente de 35, 40, que obviamente para una chica de 21 años, trabajar con gente de 45 años era, ay, Diosito. O sea, me lanzaron a la piscina. Luego me volví a lanzar a la piscina con Liviana. Entonces ya, digamos, estoy curtida. Listo, está muy bien. Eso es bien interesante y muy importante lo que les aportas. Entonces, chicos, creo que sí, estoy de acuerdo con Yuli. No hay un momento perfecto para emprender, tengamos pandemia o no. Creo que es muy importante porque, como bien decías, miras atrás y a veces hay dos tipos de emprendedores y a veces no nos reconocemos. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, tenemos logros y hacemos ganar dinero a la empresa. Entonces ya estás emprendiendo. Dentro de tu misma empresa tienes logros y destacas y haces ganar dinero a la empresa porque te paga por un trabajo y siempre damos un extra, ¿cierto? Entonces eso se llama intrepiur, es decir, un emprendedor interno. Pero si todos revisamos los logros que hemos tenido dentro de una empresa formal, ahí está el detalle de que tienes esa madera para poder emprender, solamente es que cambiemos el chip y en lugar de trabajar y hacer logros para una persona, vamos a hacer y trabajar logros para nosotros porque seamos nosotros. ¿Quién de nosotros no dio días, sábados, domingos, se amaneció por una empresa que no es la tuya? Entonces sucede lo mismo y creo que vas a estar de acuerdo, Yuli, que si invertimos esos papeles es exactamente lo mismo. La diferencia es que tú eres dueño y todas las utilidades van a ser para ti, ¿no? Así es. Si yo quiero, soy la dueña, mañana no trabajo o si quiero, trabajo el domingo. O sea, nadie me dice nada. Claro. Y mira, Claudia te dice, ¿cuál consideras que es el elemento característico de tu marca y en qué te inspiras para tus colecciones? El elemento característico es para una mujer como su mismo nombre lo dice, liviana. No necesitas ponerte mucha cosa encima para ser linda. La mujer es así. No necesita revestirse de tantas cosas para sentirse linda. Por eso es que la marca se llama liviana. Porque la belleza, menos, es más. Y yo creo que todo está en la cabeza y en el corazón. Más que de repente en meterse cosas encima. Claro. ¿Y en qué te inspiras para tus colecciones? Bueno, ya nos decías de liviana, pero por ejemplo, te inspiras en ti, en tu estilo de vida, en el de tus clientas. Por ejemplo, cuando empezó a crecer tu marca, yo veo que tienes una comunidad de gente que te compra, que te sigue, que son tus clientes. ¿Cómo llegaste a descubrir ese punto exacto donde dijiste, aquí es, esto es lo que quiere el público? ¿Qué es lo difícil, no? Sí, como te digo, yo soy una chica que ando de un lado a otro. Entonces, así como yo, hay también miles de mujeres que hacen lo mismo y que andan de un lado a otro. Y es por eso que yo empiezo con balerinas, porque las balerinas son atemporales, las puedes llevar incluso hasta en tu cartera, las llevas a todos sitios, son súper cómodas. Mi primera colección fue de balerinas, siempre, obviamente, guiándome, mirando marcas en el extranjero, con mucho miedo, ¿no? Con el tema del cuero, primero empecé trabajando cuero porque, digamos, en el Perú hay mucho material para hacer, para hacer cosas muy lindas, ya sea desde zapatos, carteras, ropa. Luego ya, a mediados del año pasado, empezamos ya a mezclar texturas para que no solamente sean zapatos de cuero, sino zapatos de diferentes texturas. Básicamente, mi inspiración es la mujer empoderada que anda de un lado a otro independiente, ya sea casada, sin hijos o casada con hijos, que disfruta el día a día su vida. Esa es la inspiración. Entonces, vas a encontrar un zapato que te acompañe en todas tus actividades del día. y bueno, por ejemplo, un poco concretando la idea de una de las preguntas que te hacen, te dicen, ¿cómo validaste tu negocio? Es decir, bueno, ya lo dijo Yuli, ella empezó a ver el producto en base a su necesidad quien dijo que analizaba la competencia, ¿no? Y algo bien importante que decías, Yuli, que empezaste con productos atemporales y eso es muy bueno creo que para los que quieren hacer un negocio porque siempre nos vamos con el tema de la tendencia. Entonces, la tendencia recuerden que es algo muy volátil porque no necesariamente como decías tú le puede a todo el mundo y no necesariamente rentable. Tú que estás, has estado también en el mundo del retail lo sabes. Las colecciones siempre se hacen de productos atemporales yo creo que hasta 80-20 y 20% de moda aunque no lo vemos como consultores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la moda no es tan rentable como muchos piensan porque no toda la gente o bien no tienes para comprar constantemente moda o dos, no te sientes como que muy reflejado en ella aunque tú digas ¡Ay, la moda! Entonces, creo que eso es un punto importante que tú mencionabas, Yuli, de empezar una colección con productos atemporales, ¿cierto? Así es, eso es muy importante aparte que, bueno, seamos realistas, tenemos un clima que hoy ha salido el sol, mañana otra vez va a haber un poco de llovizna, entonces nuestros productos tienen que ser liviana es todoterreno, mis mujeres livianas son todoterreno, entonces, si deseamos emprender tiene que ser al menos en moda por la situación en que estamos viviendo, por el clima en que estamos en nuestro país, para empezar es atemporal. Claro, eso es importante, entonces, chicas, ya lo saben, empezar con sus colecciones, con prendas o productos de moda, cual sea el que decidan, que en realidad sea durable porque ahora con el tema de la pandemia, mucha gente empezó a trabajar con el tema del e-commerce, tú, por ejemplo, tú estás en e-commerce desde antes de la pandemia y fue como parte de tu modelo de negocio, ¿por qué decides? Por un tema de rentabilidad, simplemente porque tenías el tiempo, ¿cómo fue esa etapa de desarrollar tu e-commerce? Yurie. Bueno, yo empiezo, digamos, como cualquier negocio pequeño que recién empieza, la venta por Facebook, la venta por Instagram, en el que te escriben, te mandan tu mensajito y bueno, cuando tú empiezas, tú haces todo, tú manejas tus redes, tú manejas, tú respondes tus mensajitos, tú eres la que hace el delivery, tú eres la que hace todo, tú eres la todista de tu empresa. Si bien es cierto, al principio nadie te conoce, yo toqué bastantes puertas, era el boom de las tiendas multimarca cuando yo empiezo y las tiendas multimarca en ese momento te dicen, a ver, ¿cuántos seguidores tienes? No, un momentito, tú no, tú todavía espéranos. Entonces, en ese momento las tiendas multimarcas se dan el lujo de decirte, no, todavía no quiero que ingrese tu marca, le voy a dar prioridad a esta marca. Ah, bueno, porque, digamos, seamos realistas, estás empezando, no tienes para pagar un alquiler, digamos, de una tienda, no sé, en San Isidro, en Miraflores, dentro de tu presupuesto no estaba incluido el alquiler de un local, porque lo poco que vas a tener para tu inversión no se va a ir en un local que de repente no sabes si te va bien o te va mal. Entonces, digamos, yo empecé con el tema de la venta online. Poco a poco la gente fue probando mis zapatos, me hice conocida y esas tiendas que alguna vez a mí me dijeron no, empezaban a llamarme y decirme, quiero que tu marca esté en la tienda. Entonces, yo ya me daba el lujo de decir, oye, no, ahorita no puedo estar en tu tienda. Entonces, digamos que el mundo da vueltas. este año con el tema de la pandemia ya se, bueno, ya ha decido el tema de implementar la página web, el tema del e-commerce, ya se vienen muchas sorpresitas para Liviana en estos días. Entonces, netamente ahorita nos estamos enfocando en sí al e-commerce. Yo cuando recién empecé, yo no le veía la importancia al tema del e-commerce. Decía, no, algún día voy a abrir mi tienda y voy a ir y voy a hacer mi showroom y voy a decorarla bonito y mis clientas van a ir y todo. Vino la pandemia y obviamente eso tuvo que girar. Que estoy de acuerdo que siempre el consumidor, las personas tienen que ir a un lugar a tocar el producto, eso sí no va a cambiar. O sea, de que tienen que llegar a un sitio, sí, ya sea pequeñito, ya sea grande, van a llegar. Pero que el e-commerce ahorita es importantísimo en un negocio, sí, porque no solamente te va a ver Lima, te va a ver Trujillo, yo envío mercadería a clientas de Trujillo, o sea, de Trujillo que digamos es el centro y las fábricas de calzado que están en Trujillo, yo envío zapatos a Trujillo, envío zapatos a Arequipa, envío a Iquitos, envío a Pucalpa, envío a Chimbote, a diferentes partes del Perú, todo gracias a las redes y todo al mundo online. Perfecto, yo sí te pregunto, ¿cómo lograste posicionar tu marca? O sea, ¿qué estrategia empleaste? Bueno, una de ellas, ya lo dijo Julie, pues perseverancia, creo que es una de las estrategias, ¿no? perseverancia y bueno, yo creo que también en base a lo que yo he visto de tu marca que ahorita lo vas a complementar tú, es que empezaste a entender muy bien a tu mercado, ¿no? ¿Qué era lo que realmente te pedía? Sí, porque cuando tú empiezas, tú haces todo, entonces, ¿qué pasaba? Yo misma hacía los deliveries, yo misma iba y por ejemplo, las clientas y pasa cuando estás comprando por internet, que no sabes que, si es tu talla, si te va a quedar grande, si te va a quedar chico, entonces, ¿yo qué hago? Y esta es una de las características de Liviana, Liviana, si por ejemplo, tiene su cuadro de tallas, en donde tú, es una guía donde tú te mides tu pie, entonces, si mide 24, 25, 26, se compara con el cuadro de tallas que nosotros manejamos y así podemos saber si eres un 37, un 38 en nuestra marca, pero ¿qué hacía en ese momento cuando yo empecé? Yo, la clienta me pedía 37, ya, yo iba, yo misma iba, porque en ese momento, bueno, tampoco es que hayan pasado 20 años o estemos, este, o haya sido de la prehistoria, pero digamos, hace un año atrás, no había muchos motorizados haciendo delivery, entonces, yo misma me iba, y si la clienta me pedía 37, yo llevaba un 36 y llevaba un 38, y la clienta en ese momento, se probaba el zapato, hacía que camine el zapato, inclusive muchas veces he ido hasta con un espejo, para que vean cómo les quedaba el zapato, entonces, ese era un plus, en mi marca, ese es un plus, que si tú deseas, yo te llevo un zapato adicional, una talla adicional, para que tú veas la diferencia, y no te quedes con el bichito de que, y si me pido una talla más grande, cómo me hubiera quedado, entonces, yo creo que así, fue donde, fui haciendo una comunidad, porque en el mercado, no hay muchas marcas, digamos, son muy pocas las marcas, que te llevamos una talla adicional, para que te pruebes, la mayoría te manda un taxi, ahorita, bueno, ya tenemos la facilidad, de los motorizados, pero, muchas clientas, son testigos, de que yo misma, les llevo el zapato, o les he llevado el zapato, entonces, ellas se sorprendían, que la misma, digamos, dueña de la marca, les esté yendo, o sea, yo soy de las personas, que les desabrochaba, los pasadores, la hebilla, y les hacía probar el zapato, como si estuvieran en una boutique, entonces, ahí es donde se va, eh, viendo la diferencia de tu marca, y ellas van comparando, y se sorprenden, y dicen, wow, la misma dueña, me está viniendo, a probar el zapato, me está trayendo, una talla adicional, me está trayendo, una talla menos, para saber, cómo se siente, en qué talla, entonces, y de ahí, cuando me escribían, me decían, este, soy 7, pero en tu marca, soy 6, porque ya me probé, te acuerdas que viniste, sí, mándame 6, o si no, como ya las conoces, y me puedes mandar, no sé, estos 3 modelos, y, y dame las tallas, y si no, yo te, ya te los regreso, entonces, ya digamos, es una comunidad muy bonita, en las que mis clientas, ya que, que, que siempre me compran, me dicen, este, Julia, por favor, necesito que me mandes tus diseños, cuando están en el taller, o sea, antes de que lance, ellas ya están separando sus, sus zapatos, porque yo generalmente hago, una a dos tallas, por, 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 hago una o dos unidades, por talla, entonces, digamos, tengo dos 6, y tengo mis dos clientas, que son 6, se acabó la talla 36, entonces, hay muchas clientas, que me escriben, y me dicen, Julia, cuál va a ser tu próxima colección, Julia, cuál es el próximo diseño, mándame la foto, entonces, les mando la foto, cuando están en la horma, les mando fotos de los cueros, inclusive hay algunas, que ya, bueno, ya tienen un poquito de corona, y ya personalizan su zapato, mucho antes, de que salga, o termine el producto, ¿no? Ay, súper, pues, yo creo que eso, eso ha sido el éxito, que algunas de, te estaban preguntando, yo creo que eso, chicas, es muy importante, ¿no? Yuli, ya tiene más de un año, con su marca, obviamente, y lo que ha hecho, es este, darle el servicio, yo creo que pocas, no sé si haya otra, que haga este tipo de cosas, pero, qué importante, conocer a tu cliente, y que tuviste un feedback, con ellas, ¿no? Y ahí, yo creo que, eso es. Eso, eso fue, importantísimo, eso fue importantísimo, porque eso yo lo hice, bueno, hasta el día de hoy lo hago, ya con menos frecuencia, digamos que a las mismas clientas, que con las que les empecé llevando los zapatos, igual, se los sigo llevando, eso no ha cambiado, tengo mis clientas que sí, les sigo llevando yo misma los zapatos, pero ahorita ya por una cuestión, digamos, de tiempo, de que la marca está creciendo, ya trabajo con, con empresas de, de motorizados, pero eso fue importantísimo, porque así yo pude conocer, o sea, los pies de la gente real, o sea, he visto los pies reales, o sea, no el pie de fotografía, no el pie estándar, no, el pie real, las necesidades de las personas, las necesidades de la señora, de la chica que está en oficina, tanto que maneja auto, la que, no sé, tiene que tomar metropolitano, entonces, he visto la necesidad del pie de la mujer peruana, entonces, por eso son mis zapatos, yo hago zapatos en taco cinco, eso es lo mucho que te hago, yo no te hago un zapato taco siete, nueve, doce, yo no hago esos zapatos, a pedido, sí los hago, para novias, sí los hago, pero toda mi colección, si tiene taco, lo máximo que trabajo, es el taco cinco, porque esa es la mujer liviana, mi mujer liviana, utiliza máximo, taco cinco, para abajo. Claro, eso es importante, ya conoces, a detalle, tu consumidor, y creo que personalizaste muy bien, esas necesidades aplicadas a tu marca, y bueno, también te están preguntando, cómo, ya que decidiste tu sueño, ya que decidiste qué tipo de producto hacer, cómo es este camino para los proveedores, qué les aconsejas a las gentes, como por ejemplo, si deciden hacer calzado o ropa, cómo llegar a los proveedores, cómo te fue a ti. ¿Cómo llegar? Para empezar, para la búsqueda de proveedores, sí tienes que caminar, tienes que caminar, preguntar, y tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia, porque, digamos que, esa parte todavía, del proveedor, de los servicios de taller, todavía son informales, sería muy lindo, que de repente el artesano te diga, sí señorita, su zapato va a estar para una semana de mentira, esa semana son 15 días, 20 días, y tienes que estar ahí, 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 entonces, sería muy lindo todo, si la cadena de producción funcionara a la perfección y al reloj, se necesita mucha paciencia, yo al principio, si quería aventarme por la ventana de mi casa, porque no me cumplían, o porque te decían, señorita, espéreme, señorita, espéreme, o porque cuando haces pequeñas cantidades, inclusive hasta ni caso te hacen, no dicen, no, yo te fabrico a partir de, de cinco docenas para arriba, y tú eres una persona que recién está empezando, y con las justas vas a ser una docena, entonces, poquito a poquito, o sea, y, y el consejo que, que me dice mi papá también, no, tú tienes que ser una persona de palabra, entonces, si tú pagas y le dices, ya señor, me hace tal producción, le doy el 50%, tú cumple con ese 50%, si la otra parte se demora dos, tres, cuatro días, bueno, ya depende de, de, de esa persona, tú tienes que hacerte conocido también por, por tu palabra, que crean en tu palabra, o sea, que si tú le dices, yo te voy a producir esto, si me trabajas bien, estas van a ser mis cantidades, que la gente también crea en ti, confíe en ti, y que obviamente trates bien a las personas, yo trabajo con artesanos, con artesanos acá en Lima, en algunas otras ciudades, trabajo con gente de Gamarra, de, de, de Villa El Salvador, con un montón de gente, y para mí, todos somos iguales, o sea, nada de, o sea, yo creo que la sencillez, es por delante, y que confíen, y crean en tu palabra, paciencia, porque en todo sitio, tanto en ropa, tanto como en calzado, eh, así es, o sea, eh, van a decirte, señorita, en un día, en dos días, eso no, pero tienes que tener paciencia, porque al final, te vas a envejecer, si, si te enojas, entonces va a aparecer una ruguita por aquí, otra ruguita por acá, y mejor es tener paciencia, y yo al principio lloraba, o sea, yo lloraba de decir, pero por qué se demora, pero por qué no me dice la verdad, o sea, la más histérica, era como que me arrancaba los pelos, y decía, pero por qué no me cumple, pero señor, que esto, que lo otro, el final no, relájate, o sea, porque te pongas a gritar, porque te pongas a llorar, porque te pongas a estresarte, no va a cambiar nada, el señor no lo ha hecho, entonces, simplemente tú, tienes que ser inteligente, y decirle a tu cliente, decir una, bueno, que te funcione, decirles, oye, ¿sabes qué? Bueno, el cliente no tiene por qué enterarse, si tu taller falló, o no falló, pero siempre darle, yo, a mis clientas, cuando me hacen pedidos a la carta, como se le dice, ¿no? Cuando son personalizables, doy 15 a 20 días, de más a la producción, porque hay factores externos, que uno nunca sabe, yo tenía producciones, que tenían que salir, la quincena de marzo, y vino el señor Covisito, y así pasó, entonces, hay factores externos, que ya escapan a nuestras manos, pero, obviamente, hay que tener mucha, mucha paciencia. Ok, Yoli, bueno, hay algo que, que ya para cerrar, es importante, ya hablamos un poco, de cómo iniciar, cómo encontrar tu sueño, el tema de ser persistente, tener paciencia, pero también está la parte, de comunicación, ¿cómo lograste tú, comunicar a través de fotografías, o encontrar la manera, de que el cliente, te entendiera, lo que tú querías reflejar? Bueno, como dije al principio, pues, yo he estudiado comunicación, yo soy de Chiclayo, yo he estudiado comunicación, en Chiclayo, y paralelo a esto, he estudiado administración, de empresas, entonces, de hecho, que he llevado cursos, de fotografía, entonces, básicamente, sé cómo, ese plus, está ahí, que si bien es cierto, ahorita, Liviana, ya no toma sus fotos, o sea, yo así, cuando empecé, yo tomaba mis fotos, pero ahorita, ya hay una fotógrafa, digamos, dedicada a eso, se ha trabajado, ya todo, en el branding, de Liviana, ahora, ya se tiene, este, escrito, hasta qué tipo de ángulo, tiene que salir, con cada producto, ya todo está escrito, los planos de talle, de cada producto, de cada diseño, todo ya está escrito, entonces, las personas que trabajan conmigo, ya tienen parámetros, a seguir, pero eso se, se va haciendo, con el tiempo, es bien difícil, que cuando uno recién empiece, esté pensando, digamos, en la fotografía, porque lo único que quieres, es producir y vender, eso es lo único, pero ya, con el paso del tiempo, las cosas caen por su propio peso, te vas a dar cuenta, que es vital, el e-commerce, que una buena foto, comunica, bastante, que puede ser, cualquier zapato, puede ser el zapato más lindo del mundo, pero si la foto es fea, no lo vas a vender, puede ser el zapato más sencillo del mundo, pero tienes una foto espectacular, lo vas a vender, entonces, si puedes invertir, desde el principio, en tu buen e-commerce, si puedes invertir, desde el principio, en tu branding, si puedes invertir, en tus fotos, hazlo, pero tienes que meterle, mucha pasión, mucha dedicación, mucha paciencia, no se trata tampoco, de soltar el dinero así, a lo millonario, no, pero si puedes hacerlo, al menos, en esta época, que eso es muy importante, vas a vender, y vas a trabajar, de forma ordenada, yo lo he ido descubriendo, en el camino, yo al principio, no le puse mucho, mucho énfasis, en el branding, si bien es cierto, si tenía mis cajitas, mis bolsas, todo, pero, muchas veces, creas tu logo, a lo loco, que no tiene nada que ver, de repente, con lo que tú quieres comunicar, entonces, el tema del branding, el e-commerce, y todo es un conjunto, que de verdad, ahorita te va a vender, entonces, si tienen la oportunidad, y pueden invertir, en esos temas, desde el principio, háganlo, de verdad que sí, es importantísimo, una buena foto, te vende, así sea el producto, más sencillo del mundo, pero eso sí, la foto, tiene que ser real, no le pongan filtros, porque al final, el cliente, abre, y quiere hacer su, su historia, para subir al Instagram, y se da cuenta, de que no es lo, lo que vio en la foto, claro, o sea, ser honesto, ¿no? Y me gustaría, enseñarles los diseños, no sé si tenemos, tiempo, sí, tenemos cinco minutitos, más, así que bueno, a ver, enseñanos, porque ahí estaban, a ver, cuéntanos tus diseños, Yuli. Ya, esta es una vaquerita, la llamamos así, vaquerita, porque obviamente, es el estilo vaquero, el de texano, tiene tres texturas, de cuero, tiene el cuero guante, que es el cuero clásico, que todos conocemos, tiene el cuero labrado, en este caso, es un pitón, y bueno, tiene la gamusa, ¿no? Como siempre les he dicho, bueno, taco cinco, más, no hago, porque con esto, tranquilamente, te puedes ir a caminar a Gamarna, y tranquilamente, puedes pasar a San Isidro, a caminar, o sea, no hay problema, puedes subirte al tren eléctrico, y puedes manejar tu auto, con este tipo de taco, la suela, esto es antideslizante, para que se den cuenta, miren, como yo empecé, empecé haciendo yo misma, mis etiquetas, un sticker, a mano, yo mismo los escribía, así empecé, porque este es un modelo, ya de colección pasada, entonces, yo empecé haciendo, mis etiquetas, a mano, entonces, ahorita ya estamos, con etiquetera, entonces, ya te hace el lujo, de tener, tu etiquetera, ¿no? O sea, imprimes tus etiquetas, y se codifica todo, ahorita, el boom, de las zapatillas, esto es cuero, y se ha mezclado, ya con texturas, que esto es un encaje, floreado, el interior es cuero, para que el pie, no transpire, las suelas chanqui, esta suela, es pintada, esto se manda a pintar, súper cómodas, estas zapatillas, y bueno, con ese mismo, con esa misma planta, tenemos esta, esas son las que tengo, son súper lindas, sí, estas son lentejuelas, entonces, eso, yo les hablaba, ¿no? Mezclar texturas, no solamente el clásico cuero, sino mezclar texturas, la planta también es pintada, igual se salpica, tenemos esta de acá, que es el básico, Animal Print, sí, el Animal Print, y bueno, el plus de estas zapatillas, es que les mando, los pasadores negros, para que el cliente, si quiere, lo pone con blanco, o con negro, entonces, son detalles, detalles que hacen, que te diferencies, del resto, ¿no? Sandalias, también hacemos, esta sandalia, es una sandalia jean, entonces, mezclamos texturas, el cuero siempre por dentro, esto también, esto es hoguilla, que lo pueden conseguir, tanto en Gamarra, como en cualquier persona, que te venden, todo lo que es insumos, para calzado, carteras y todo, entonces, todo es creatividad, como les decía, ya etiquetas, ya con, con tu propia etiquetera, antes lo hacías, todo a mano, ¿no? Y bueno, esta también es una de las primeras colecciones, en donde pruebas, vas probando, yo empecé haciendo estos zapatos, este es un taco 9, y en verdad, soy sincera, ni yo uso taco 9, yo uso taco 9, solamente para una fiesta, y, entonces, yo no quiero venderle, a las mujeres, que solamente van, y me van a comprar una vez, a mí la gente me compra, las chicas livianas, me compran, para sus zapatos, del día a día, no para que vayan, solamente a una fiesta, y las que son mis clientas, y quieren ir a una fiesta, pues, me piden el zapato, a la carta, entonces, hice esta versión, digamos, en taco 9, y también en taco 5, y este también es un pitón, nude, de cuero, y así es, y bueno, súper lindo, sí, súper lindo, Yuli, todos te están felicitando, ahí también dejé las redes, de Yuli, que es, arroba liviana.mujer, ¿cierto? Así es. Ok, Yuli, pues mira, la hemos pasado, increíble, casi se nos ha ido la hora, la gente súper, este, entretenida, anotando, yo veo con sus caras de felicidad, así que ya quieren cobrarte, y bueno, este, muchísimas gracias, a todos que estuvieron conectados, por sus preguntas, a Yuli también, por estar preparada, que enseñó, parte de su, de su colección, y que fuiste bastante honesta, chicos, así que, como se dan cuenta, no hay una fórmula mágica, sino mucho empeño, perderle el miedo, ir tras su sueño, aunque normalmente, todo mundo dice, ay sí, no, en realidad, creo que es eso, atreverse, y si en esta pandemia, se quedaron sin trabajo, y tienen una platita, hagan su sueño, porque no va a haber otra oportunidad, para hacerlo, así que, este, creo que eso, es lo, lo importante, y personalizar, y darle un servicio, este, pues excelente, como lo hizo Julia, con su marca, así que síganla en las redes, y bueno, Julia, un abrazo, muchísimas gracias, por haber aceptado, por participar, en nuestro Fashion Talk, de Chioleca, gracias, gracias a ti, Yanis, gracias a los chicos, y ya saben, el país necesita, además, emprendedores, eso es lo que necesita, no dependientes, sino emprendedores, entonces, aprovechen, y sigan sus sueños, no estrellados, síganlos, al principio es difícil, pero al final, es bonito, se siente bonito, así que bueno chicos, gracias Julia, gracias a todos, un beso, chao, chao, gracias chicos, gracias, gracias Julia, chao, gracias a ti,